Así que nada, darles la bienvenida. ¿Sabes qué día celebramos hoy? Bueno, el día 3. El día 3 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad. ¿Vale? Pero lo hemos adelantado en el día de hoy. ¿Vale? Para compartir junto con San Bartolomé de Tirajana y Mogán este hermanamiento. ¿Vale? Que nos lo vamos a pasar estupendamente. Y hoy se celebra también, ¿ves? ¿Ves qué? Bueno, lo que pasa viene de rojo. Hoy se celebra también el Día Mundial del SIDA, que es el día 1 de diciembre del SIDA. Ahora lo explicamos. ¿Vale? Entonces, nada, desearles que lo disfruten muchísimo. Aquí tienen unas instalaciones estupendas con los compañeros de Mogán, que, bueno, prácticamente todos los meses se ven. Las actividades acuáticas que celebramos aquí en la playa de Puerto Rico. Y nada, darlo todo hoy, disfrútenlo y nada más. Y muchísimas gracias, muchas felicidades por su día. Que no pierdan esa alegría que llevan siempre y ese cariño intrínseco en ustedes. ¿Vale? Y a disfrutar de todos los actos y de todo el calendario anual que siempre tienen, que siempre están ahí full con todo. Ahora vienen los carnavales, que son muy divertidos. El encuentro de Galdar, ¿no? El de Las Palmas, ¿eh? El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El de aquí, el de Bogán, el de San Bartolomé. ¿Ustedes participan en el carnaval de San Bartolomé? El centro ocupacional. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. ¿Hacen la gala? ¿Hacen la gala? ¿En el jumbo, no? Sí. ¿En la gala de la gala? Estupendo. Qué bien. Qué bien. Pues nada, a darle caña al cuerpo. Y a divertirse. Hola, soy Lola Álamo, soy trabajadora social y desarrollo funciones de monitora en el centro ocupacional. Me encargo de impartir los talleres de laborterapia y el taller de informática. Nuestro centro pertenece a la coordinadora de centros ocupacionales de la provincia de Las Palmas y nos encargamos cada año de organizar el encuentro de actividades acuáticas en la playa de Puerto Rico. Además de las gestiones que surgen desde el IAS o cualquier otro organismo. Hola, mi nombre es Leticia Quevedo, soy la pedagoga del centro ocupacional y entre mis funciones realizo los programas de actuación individualizada de los chicos y chicas del centro, así como impartir el taller de habilidades académicas y lectoescritura, la organización y planificación del resto de actividades que hacemos fuera del centro y por último elaboración de protocolos y restos de proyectos relacionados con el ámbito de la discapacidad. En la actualidad el centro ocupacional está integrado por 10 usuarios, de los cuales 5 de ellos son chicos y 5 son chicas. A continuación vamos a conocerles. Hola, me llamo Carla, tengo 34 años, llevo aquí en el 2001. Hola, me llamo Carla, sube. Hola, me llamo Leiones, 25 años. Soy Aarón, vivo en la iglesia, tengo 33 años. Hola, me llamo Dasi. Tengo 50 años, vivo en el centro del año 2007. Tengo buenos amigos y la profesora se puede estar bien. Tengo 47 años, estoy en el centro desde 1993. Estoy en el centro del año 2009. Tengo 53 años y vengo en el centro de 2011. Estoy en el centro de 2014. Hace poco tiempo que estoy en el centro, me gustan todas las actividades. Escribí y hacer dibujos y radio becas. Llevo en el centro, en el año 96. Especialmente años en el centro, todas las actividades muestras. Tengo 33 años. Yo comencé a mí. Me gustan las excursiones. Más nuestro centro es bailar, actuar. Lo que me gustan son las actividades, los viajes. Me gustan pintar. Me gustan las actividades. Y así, Ignacia. Está con los chicos. Está con todos. Está aquí. Los sueños son muy buenos. Ir a las excursiones y bailar. Pintar y recortar. Pintar esas cosas. Dibujar y recortar. Escribir. Pintar. y hace todo que fue y hacer música con todo lo que pueda piscina sin gracia con tomar actividades y a mí me gustan las clases estudiar me gustan los compañeros las profesoras me gusta bailar cantar muchas sepales y de cursión con mi compañero jugar con mis compañeros nuestro cronograma se distribuye en diferentes talleres durante la semana así nos encontramos con el taller de lectoescritura y la colaboración de radioeca una vez cada 15 días informática música danza y teatro educación física labor terapia acudimos a la piscina una vez a la semana en los meses que van desde enero a junio duplicando la asistencia a esta actividad dos veces en semana en el periodo de verano además se prestan servicios como el de fisioterapia, podología, terapia con perros y servicio de comedor el horario de atención de nuestro centro es de 8 a 5 para aquellos usuarios y usuarias que hacen uso del comedor para quienes no hacen uso de este servicio el horario es de 8 a 1 además se encarga Cruz Roja de realizar los diferentes traslados desde los distintos puntos del municipio hasta el centro que está ubicado en Arguineguín además de nuestro cronograma semanal en el centro ocupacional también participamos en diferentes actividades organizadas por la coordinadora de centros ocupacionales de la provincia de las palmas entre ellas destacamos la participación en las galas provinciales de carnaval exactamente la tegáldar y las palmas el encuentro de actividades acuáticas para personas con discapacidad que se organiza desde nuestro ayuntamiento en la playa de puerto rico el encuentro de coreografía y danza de santa lucía que se celebra cada año en el teatro víctor jara o la muestra insular de cortometrajes que se desarrolla en terror las personas con discapacidad Luchamos porque necesitamos ser considerados ciudadanos de plenos derechos. Queremos participar en la sociedad en todos sus hábitos, en nuestra comunidad y en nuestros barrios. Sabemos, sabemos que tenemos derechos y obligaciones, así se recoge en la constitución española que es la misma para todos los españoles con o sin discapacidad. Todos los días vivimos situaciones en las que mucha gente no respeta esos derechos. Y esto nos impide ser ciudadanos y ciudadanas como los demás, por ejemplo. Ejemplo, cuando otras personas decidieron por nuestros sin tenerlo en cuenta. Cuando sentimos que no nos tratan con respeto y que nos discriminan. Nos encontramos con paredes arquitectónicas que nos impiden movernos con libertad. También nos encontramos con carteles informativos que no están adaptados. Por estos y otros motivos hoy reivindicamos. Nosotros tenemos un trato igual que al resto de la población. Porque queremos ser ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos y pueblos accesibles para poder participar y entender la información. Pasear por las calles y entrar en los sitios públicos sin problemas. Que no se tomen decisiones sin contar con nosotros y se valore nuestra opinión. Gracias. Mi amor propio se quedó en los huesos, que pinga contigo me dijiste. Dejó de sonar el tan Romeo, le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Y yo me hice la señal de la cruz, tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña te invito a Mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no iba así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atrib. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras cien libras de arte y me empezaste a calorar. Tú me empezaste a calorar. Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Ay, me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales. Y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños. Y han pasado ya diez años. Desde que estamos juntos. Porque volví a buscarte. Yo te pedí perdón. Me hiciste arrodillarme. Desde que estamos juntos. Mi cielo, el de tu boca. Y al cinco bajo cero. Sigue estorbando la ropa. Desde que estamos juntos. Me muero por tus becas. Me licencié en tus piernas y en tu piel. Tengo una beca. Desde que estamos juntos. Me ando quitando el sombrero. Y el de melocotón ardiente. Como el ron, mi dulce flor de enero. Desde que estamos juntos. Oye, que Cuba es Cuba. Y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana. Melendi llegó a La Habana. Desde que estamos juntos. Ay, por Dios. Se formó tremendo lío. Melendi, con sus amoríos. ¿Quién le iba a decir? Melendi. Desde que estamos juntos. Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios. Candela. Se formó la goza de la rumbera. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso.